Si ves a ese peruano de ahí atrás, se llama Cora de Space, vea en la descripción, ayúdalo a llegar a los 100 suscriptores. Gracias. Comentarios, tras el gran éxito que fue Rick y Morty en ataque a los titanes. He decido hacer lo mismo con Tokyo Ghoul. Todo incia en Anteicu donde salen Rick, Morty y Summer después de disfrutar un buen café. Morty le dice que este café es delicioso. Rick le dice que es el mejor café del multiverso pero hay una desventaja. En esta tierra existe una especie llamada los Ghoul, el depredador del hombre. Ahora vamos por el mejor helado del universo y RRR no prende el carro. Por lo que Rick y Morty se meten en la batería a ver que anda mal. Mientras eso Rick le da la orden a ella. Los extraterrestres vienen a la tierra y vienen por lo único que se encuentra en ella, nosotros y nuestras habilidades. Léete el cómic Columna Metálica Kids Comics, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y comenta. Gracias. Maquina de mantener a salvo a Summer, en lo que entra en la batería, Kaneki que estaba sufriéndose su depresión de convertirse en Ghoul, se muerde el dedo y llorda, choca contra el auto de Zoomer, la computadora interpreta a Kaneki como un Ghoul y lo mata, Touka que estaba sacando la basura, vio eso, se asustó y dijo, por dios, se acerca a Kaneki, y le dice, oye tu eres el que andaba con rice como es que. Como Touka también era una Ghoul. La maquina también iba a matarla, pero Summer dice, no, no la mates, la maquina entonces le rompe la espalda a Touka, todo esto ya mala. Antención de la policía y la CCG que rodea a la maquina, la maquina los iba a destruir, pero Summer les dice que no les haga daño físico, así que la computadora da una ilusión de las personas por las cuales los agentes se unieron al CCG, y luego muriendo, ante esto Summer le dice que no haga ningún tipo de daño. Así que la maquina hace un llamado al presidente de Japón y transmite en vivo un debate sobre los Ghouls. Al final se aprueba una ley donde los Ghouls son tratados como personas y se crea la carne artificial. Cuando Rick y Morty salen de la batería, van a comprar unos sanduches, pero la comida sabe rara, ahí el que les vende les dice que por ley, los sanduches deben tener carne humana artificial. Rick le dice a Summer y ahora que hiciste? Fin. ¡Sí! No crucen los dedos, los domingos No cambiará, siga viniendo Será su fenómeno y yo no queré Música